Es uno de los drones que acaba de empezar a trabajar en la lucha contra incendios forestales en el Bierzo. Lo están preparando para el vuelo diario. Según el convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Defensa, sobrevolará esta comarca leonesa hasta cinco horas al día, supeditadas a las necesidades de vigilancia que se sucedan diariamente. Está tecnológicamente conectado con el Centro Autonómico de Mando de la Junta, en Valladolid, desde esta estación de control en Pajares de los Oteros. Si detecta un foco de humo o un lugar caliente, envía las coordenadas para desplegar el operativo contra incendios. Además, determina el perímetro del fuego y remite imágenes. Territorial. Todo ello configura, por lo tanto, una estructura material y personal que nos ha permitido y nos permite abordar el importantísimo número de incendios que se producen en Castilla y León, en la provincia y especialmente en el Bierzo. Porque lo más importante en los incendios es atacarlos cuanto antes para que no pasen de ser meros conatos y, por lo tanto, no se extienda el perímetro y se hagan difícilmente controlables. Son 30 efectivos los destacados en este aeródromo para esta misión. El avión pesa 300 kilos y alcanza los 120 kilómetros por hora. Lo más importante y que le confiere parte de su eficacia es que vuela sin ser detectado. Puede identificar a una persona a 1.500 metros. Una característica importante de este sistema es que no se detecta a más de 1.500 metros ni por la vista ni por el oído. Y eso hace que podamos detectar a posibles provocadores de incendios y utilizar dichas imágenes convenientemente según se disponga y según se nos requiera. Se ha puesto por primera vez en funcionamiento en el Bierzo porque en lo que va de año en esta comarca ha habido ya 185 incendios forestales y 203 intervenciones del operativo de incendios de la Junta. La mayor parte de ellos tiene origen intencionado. Ponen en riesgo el patrimonio natural, la riqueza de estos territorios y también los bienes y la vida de las personas.